¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy 19 Windermore. Hoy vengo a hacer un video un poquito diferente a lo que hago en el canal, que es subir canciones. Voy a empezar a hablar de cosas que tengo en casa. Cosas que me gustan y una de estas, y una de ellas, es los TV Box. Me he comprado este TV Box. Acá en Colombia se llama M&M Mobile. Este TV Box es prácticamente un TV Box genérico, como decir los MXQ, los X96 o los H96. Este es súper sencillo. Es de 1 GB de memoria RAM y 8 GB de memoria interna. Si no me equivoco, tiene un chip RockChip, uno de los más sencillos, de gama baja. Y me costó solo $95,000 pesos. Un precio muy barato. A precio internacional sería básicamente como aproximadamente unos $30 dólares. Y bueno, adquirí esta caja solo para probarla, porque nunca había tenido un TV Box. Quería saber qué tal era tener un aparato de estos. Y la verdad es que me ha ido muy bien. Tengo casi un mes usándolo. Y es una maravilla. A pesar de tener tan poquitas especificaciones, a mí me va muy bien para lo que lo uso. Para el IPTV, el Kodi, YouTube y todas esas cosas. Este, como todas las TV Box, pues tienen sus entradas USB. Esta tiene una de tarjeta SD grande, un adaptador grande. Tiene cuatro conectores USB. Tiene la salida de SPDIF, que es de audio digital. La típica salida de audio y video. La salida de HDMI, el puerto de internet. Puesto de Ethernet. Y la alimentación. Bueno, vamos a probar, vamos a darle un pequeño, como se dice, un pequeño, una pequeña demostración. Vamos a ver qué tal va. En particular de estas TV Box, o de este tipo de aparatos. Es que muchas veces, cuando vemos videos por ahí en YouTube, que dicen para conectar... Usualmente los videos nos muestran para convertir nuestro televisor viejo en Smart TV. Yo tengo este Smart TV Panasonic. Y justamente también tengo un televisor viejito, de rayos catódicos. Y muchos hacen o optan por conectar la salida del televisor de HDMI, convertirlo con un convertidor de HDMI a VGA o video. Para conectarlo a los cables de video normal a una televisor antigua. ¿Qué pasa? Que esto no es totalmente inservible y hasta innecesario. Porque solamente se necesitaría un cable de 1x3, aquí se le conoce así, de puerto de 3.5 de auricular. A salida de RCA, de amarillo, verde y blanco. O también, los he probado yo, que aquí tengo uno atrás también, de cable de audio normal, de arrojo y blanco. Y también va fenomenal. No hago la prueba porque el otro televisor está en la otra habitación. Pero este también sirve con el puerto de audio y video común y corriente. Y no es necesario hacer una adaptación totalmente innecesaria. Valga la redundancia, porque esta caja, o la mayoría de las cajas chinas, cuentan con esta salida de audio y video para conectarla a televisoras antiguas. Y pues, es básicamente innecesario esa adaptación que muchos videos hacen. Conectarla, aquí está la fuente de corriente. Conectamos. Aquí está el cable HDMI que viene en la caja. Conectamos. Y aquí tengo el cable de que les hablaba anteriormente, el cable de 3.5 a RCA. Que este yo lo uso para conectarlo a mi estéreo, a mi equipo de sonido y lo uso como sonido envolvente, como amplificador. Lo conecto así para que suene. No hago la prueba de conectarlo a este televisor plano porque cuando lo conecto da video pero no da audio. En el televisor antiguo si lo conecto si da audio pero en este no, solo da video y no da audio. Aquí está encendiendo por el tema de la memoria RAM tarda bastante en encender. Pero tampoco es una caja totalmente inservible. Como ven ya inició. Aquí está, este es el menú que trae por defecto. Si le pueden instalar launchers, yo le tenía uno pero se lo quité. Y aquí tenemos, estas son las ventanas donde están, donde uno agrega las aplicaciones. Aquí agregar video, aplicación es recomendada, esto lo hace uno mismo. Para colocar, es como un atajo a las aplicaciones. Aquí ya tengo aplicaciones instaladas porque ya tengo tiempo con esta TV Box. Tengo como un mes más o menos. Y cosas, detalles, que les voy a dar es que esta TV Box, a pesar de que dice que en su caja, que ya no la tengo, que reproduce 4K, es totalmente falso, por lo menos en YouTube. Por ser una aplicación, por ser una TV Box no certificada, perdón, no da video a 4K, cuando uno coloca video a 4K, se cierra la aplicación por completo. Cuando uno intenta reproducir un video 4K, reproduciéndolo con una tarjeta de memoria o enviándola al aparato, empieza muy bien a reproducir. Pero, luego, se empieza a brickear el video, empieza a fallar el audio, empieza a salir, empieza a ponerse gris, y en total no se ve. Así que esta caja en particular, no reproduce video en 4K. Así que, para tenerlo en cuenta, vamos a ver que tal se ve, que tengo este reproductor de IPTV, se llama Perfect Player. La lista que utilizo es TecnoTV, también utilizo esta que se llama TeleClub, que es muy buena también. Vamos a poner el 85, que es Fox Channel. No, no quiere reproducir, bueno, me ha dejado un poco mal la lista. Aquí tenemos YouTube. YouTube con su versión de TV Box, de Android TV. Aquí, es la que mejor va. Si ponemos un video en 4K, no nos va a reproducir, lo vamos a ver. ¡Oh no! Tenemos 4. 4K video. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Aquí se ve en calidad 720, si la ponemos a 1040, vamos a ver, si la reponce. Yo tengo internet de 20 megas. Un poco he visto 4K. A ver. Me está reproduciendo, por decir, 2K, porque es 1040, 40 píxeles, 1040, 40. Y si ponemos 4K real, vamos a ver si reproduce. Yo cuando la compré, se me salía la aplicación, no reproducía nada. Y como les dije anteriormente, con un video normal, se salía por completo. Como ven, he empezado a reproducir, ya se quedó pegado. Solo se escucha el audio. Y no reproduce la imagen. Cosa de la caja. Y aquí tenemos el típico Kodi. Tengo también YouTube Music. Que es una versión prácticamente igual a la de celular. Y aquí está, ya abrió Kodi. Tenemos los addons. Quería hacer un video también explicando por qué no funciona el addon de Palantir. Lo daré más adelante. Aquí tenemos los canales. Yo uso Balandro. Aquí están las películas, las series. Yo usualmente uso la página de Cuevana. Que para mí es la página que mejor va. No he probado ninguna otra. Pero es la que usualmente veo para series y películas. Que es la que mejor calidad tiene. Y son los que los servidores funcionan más. Son los que están más activos. Son los que menos se caen. Y aparte que. Usualmente suben sus películas. O por lo menos uno de los servidores. Es a 720p. Y hace que. Vaya más fluido el video. Por lo menos en esta TV Box. Que no es tan poderosa. Pero que básicamente hace. Lo que debería hacer. Reproducir contenido y todo eso. Acá. Aquí video 480, 720p. Yo utilizo el servidor de Fembed. Que tiene la opción para ver video en 480p. Y 720p. Y 720p. Por lo menos acá en Cuevana. En algunos otros sitios. Utiliza. Tiene la opción de 1080p. Dependiendo de. Pues dependiendo de. Del que haya subido el video. Aquí tenemos. Muy bien. Corre totalmente normal. Y pues hace su función. Tiene un capítulo. No sabía. Bueno. Esta es la pequeña introducción. Que le quería hacer. De esta TV Box. M&M Mobile. Aquí la tengo. Conectada a la Smart TV Panasonic. A mí me va fenomenal. Yo cuando la compré. Pues. En un grupo en el que estoy. De Kodi. Le dijeron que iba a ir fatal. Que no iba a funcionar. Que tal. Que esto. Pues salí con la suerte. De que me va muy bien. Si la ven por ahí. Se la recomiendo. Si no tienen mucho dinero. Si van a empezar a. Si van a empezar a. Con el mundo de las TV Box. Como ya estoy empezando ahora. Me va muy bien. Y bueno. Quería hacerle la demostración. Esta pequeña demostración. Pequeño video demostrativo. Es el primer video que hago. Puede tener muchos errores. Por acá está mi hermano pequeño. Haciendo ruido. Y bueno. Eso no lo puedo controlar. Bueno. En un nuevo video. El próximo video que haré. Será. Hacer funcionar el. El adón de Palantir. Que es un adón muy usado. En la comunidad de castellano. En castellano. Perdón. En España. Para ver películas y series. Y ya lo vamos a solucionar. Así que bueno. Hasta la próxima. Hasta la próxima.